Hasta ahora, los planes de éxito se desarrollaban en cada uno de los centros beneficiarios entre los meses de enero a junio. Con la aprobación de este marco de cuatro años, en la convocatoria que resolveremos para que se inicie en enero, se garantizará que los centros beneficiarios lo van a desarrollar sin necesidad de concurrir año a año, como digo, hasta el 2026-2027. Esta medida, como decía anteriormente, y que enclavamos dentro de la estrategia del Gobierno regional para la prevención del abandono educativo temprano, se suma a otras iniciativas que también continuarán el curso que viene, como son los centros considerados PROA+, también el conjunto de unidades de acompañamiento. Quiero recordar que los centros PROA+, son centros que están desarrollando acciones muy específicas para la protección y atención del alumnado vulnerable educativa y socialmente. Y también, como digo, las unidades de acompañamiento personal y familiar, que son 67 recursos los que tendremos este año, para darle cobertura, como digo, a la orientación de las familias y la orientación personal del estudiante dentro de los centros educativos. Por poner un dato encima de la mesa, la estrategia que venimos desarrollando durante estos años ha permitido que Castilla-La Mancha haya bajado la tasa de abandono educativo temprano en casi cinco puntos. Por poner un dato, en el 2015 estábamos en un 20,8 y actualmente estamos en un 15,08 en la tasa de abandono educativo temprano.